...se encuentra en la Avenida Brasil y nos cuenta toda la previa al evento del 29. Adelante, Thalía. Así es, Mabel. Buenas noticias, pues todo ya va quedando listo aquí en la Avenida Brasil para la gran parada cívico-militar que se va a desarrollar este sábado 29. En este momento estamos poniendo a apreciar a los agrupamientos del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional que han llegado hasta aquí desde muy temprano para poder realizar el primer y único reconocimiento del lugar. Ellos están realizando un breve ensayo en este lugar para que vean cómo es que van a emplazarse aquí, cómo es que van a recorrer toda la Avenida Brasil y cuáles van a ser sus disposiciones luego de ello. Se encuentran dándoles las indicaciones necesarias y también cabe resaltar a las personas que transitan por esta avenida que a partir de hoy ya desde la cuadra 25 a la altura del Hospital de la Policía hasta la cuadra 15 de la Avenida Brasil, el cierre es total, es decir, las vías auxiliares y también la vía principal de la Avenida Brasil de ambos sentidos está totalmente cerrada. Este cierre va a permanecer así hasta el mismo día del desfile, hasta las 2 de la tarde del sábado 29. Entonces las personas que transcurran por la Avenida Brasil solamente van a poder llegar hasta la cuadra 15, es decir, hasta el cruce de la Avenida Bolívar. De ahí van a tener que tomar otras vías alternas. En este momento estamos apreciando a las bandas de las distintas agrupaciones de la Marina, de la Fuerza Aérea y también de la Policía Nacional. Y la novedad aquí, según nos comentaba el General Rodríguez, encargado de estos ensayos, es que miembros del agrupamiento de una sola fuerza están presentes también aquí en este lugar realizando el reconocimiento de la Avenida Brasil. Ellos, recordemos que han estado presentes en los rescates y las distintas actividades realizadas por el niño costero. Ellos han sido designados por sus diferentes instituciones para ser ellos quienes realicen los rescates y coordinen todas las acciones a tomar debido a los trabajos, los desastres causados por el niño costero. Ahora, al lado izquierdo tenemos la parte del estrado oficial que está terminando de completarse, de estructurarse. Aquí va a estar ubicado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, junto a su esposa, la primera dama Nancy Lange, también sus ministros de Estado y también los congresistas de la República. Ellos se van a ubicar en este lugar y también podemos ver que las distintas graderías donde van a ir los invitados oficiales, invitados de honor de este lugar, también ya se encuentran armadas. Cabe resaltar que este cierre de la Avenida Brasil se va a realizar de manera total. Toda la Avenida Brasil en sus 40 cuadras se van a cerrar desde el sábado a las 5 de la mañana y este cierre va a durar hasta las 2 de la tarde. Luego de ello, para poder desmontar todas las graderías, estos trabajos se van a realizar hasta el lunes 7 de agosto. Mabel Pamela. Muchísimas gracias, Talía. La verdad es que cada año más y más gente se pelea por alcanzar un lugar para poder ver este desfile que la verdad sí, nos hace sentir orgullosos y si amamos a nuestro país, pues una buena forma de demostrarlo también es no ensuciando el lugar porque ya sabemos que al día siguiente todos los desperdicios están tirados por todos lados. Por eso el Ministerio de Ambiente, les cuento que ha puesto a disposición 250 voluntarios y va a estar entregando bolsitas a las personas que están en la tribuna para que usted come algo, pone su basurita aquí, lo lleva a un tacho de basura que también han puesto a disposición 50 contenedores y así ayuda a mantener limpio el medio ambiente pero también a demostrar que ama el país. Así es, hay que hacer patria dejando limpio también el lugar.